Hola chiques, ¿cómo están? Bienvenides a un nuevo video de The Drangers Y bueno, el video de hoy, como lo dice el título, es Tercera parte de Leticia, antes versus ahora Pero esta vez nos fuimos 40 años atrás Bueno, en dos imágenes, pero nos fuimos mucho, mucho Bueno, no sé si son 40, pero nos fuimos muy, muy atrás Donde pues ahorita van a ver las imágenes, ¿no? Pero si quieren ver la primera y segunda parte, está acá Así que bueno, vamos a ver cómo era nuestra Leticia antes Y cómo es ahora Perdón Nuestra primera foto es la catedral Esta monda se llama la catedral Es la catedral, o sea, antes era así O sea, era chiquita, yo la veo chiquita, no sé cómo Pues la verdad yo la veo más nueva Aunque la foto no se ve que sea nueva, pero se ve, o sea, se ve bien Posiblemente sea 1957 La de ahora está así Que pues al parecer la están remodelando Porque estaba bien podrida Allí hay una sucia Puros cagado de paloma Cagado de, no sé, de pájaras O esas cosas Bueno, ahora vamos a ver cómo era Créditos Parra Antes Vean Sí, prácticamente ahí estaban empezando Literal Y vean cómo es ahora Mejor dicho ya, todo grandote Todo No me tiré el carro Una motocicleta Todo Bueno, la tercera Fue complicado Ubicarme Ubicarme yo Es la Victoria Regia El hotel, ¿cierto? Hotel Victoria Regia Pues bueno, no sé Pero ahí viene Antes no sabemos qué No decía ni Victoria Regia No decía nada Pero así era antes Pues no sabemos si estaba nuevo, ¿no? Porque pues como dijimos 1956 Y ahorita pues está así Entonces como podemos ver Ya no está como tan libre el frente Porque pues hay un parque Hay gente pues hospedándose ahí O sea, ahorita ahí está No está bien Más de caída Pero pues se mantiene Bueno, la siguiente imagen Es de un lugar que frecuentan mucho Los jóvenes adultos Así A tomar A bailar Mejor dicho Los viernes Los sábados Y bueno Queremos que vean Cómo era antes Antes era un teatro Que ahí iba Pues mi papá me decía Que iba ahí con mis tíos Y pues Que tal O sea, grababan películas Que era muy cool Y que era cada viernes Ahora, como dijo nuestro compañero Baja Es un Par Par Mosh Se llama esa manda Nunca he ido Nunca he ido Vean cómo ha cambiado Bueno, no sé De mi memoria conozco Mosh Y por último Está el El opita O sea, antes no sabemos Que era No sé Digamos que era un hospedaje Unas casas Porque era así como grande ¿Cierto? Bueno, vamos a Miremos la foto Así era antes Así era antes Ahí está Tony Stark ¿Vieron? Ah, mentira Qué chiste Bueno Y ahora está así Ahorita es como un Es como una tienda de ropa Ahí donde cambian plata ¿Qué cambió? Sí, cambió Total Absolutamente Absolutamente Y esta vez nos fuimos muchísimo tiempo atrás ¿Y dónde fue que nos fuimos? Año 50 50 50 50 50 ¿Yo qué dije? Tú dices 50 50 50 Yo creo que es 50 Sí, tú dices 50 Dice 50 No, yo escuché aquí 50 La A Pronuncié la A Bueno, entonces Y bien chicos Ese fue el video de hoy Esperamos que les haya encantado Esta sección Y bueno Coméntenos Qué otros lugares O Les gustaría ver Así en Antiguidad Y nosotros pues vamos a ver Si encontramos fotos Porque fue un poco complicado Si la encontramos fotos Porque fuimos a la Casa de la Cultura Y hay como puras fotos de barco Pues tampoco podemos ir al río Porque bueno Todavía vamos a terminar Pero pues Encontramos lo que pudimos Y pues Ajá Ya Si encontramos más Hacemos una cuarta fara Así es Que al parecer les gusta esta sección Y bueno No olviden dejar sus comentarios Suscribirse Darle like Y compartirlo Picos en elfines Y picos en esta ballena Chao Chao Chao